¡Suscríbete al canal! De ti todo mi amor y más Y tú no reconoces ni lo que es amar Y yo me puse dispuesta a tus pies Y tan solo con desprecio me has pagado Pero ahora, baby Si una vez dije que te amaba Hoy me arrepentó Si una vez dije que te amaba No sé lo que pensé, estaba loca Si una vez dije que te amaba Y que por ti la vida daba Si una vez dije que te amaba No lo vuelvo a hacer Este error es cosa de ayer Y para ti Llegó Brunera No me queda más Que perderme en un abismo de tristeza Y lágrimas no me queda más Y aguantar bien mi derrota Y brindarte felicidad Yo tenía una esperanza en el fondo de mi alma Que un día te quedó Que un día te quedaras tú conmigo Y guardaba una ilusión Que alimentaba el corazón Mi corazón que hoy tiene que verte como solo amigo Y aunque vivía enamorada Y aunque vivía enamorada Totalmente equivocada No me importa Porque esto sí fue amor De mi parte Lo más lindo El más grande amor Y aunque siempre lo renuncies para mí Fue lo más bello Escucha Cielo Torres Para ti Con unas dancias locas quiero verte hoy Espero así el momento en que escuche tu voz Y cuando al fin estemos juntos los dos ¿Qué importa qué dirán Tu padre y tu mamá A ti solo importa Nuestro amor Te quiero Amor prohibido Murmuran por las calles Porque somos de distintas sociedades Amor prohibido Nos dice todo el mundo El dinero no importa en ti ni en mí Ni en el corazón Oh, oh, oh Oh, oh, oh Bebé Hey, hey Oye, hey me Gutiérrez Hey, 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 hey Cada vez Cada vez que lo veo pasar Mi corazón se enloquece Y me empieza a palpitar Y se emociona No razona, no lo puedo controlar Y se emociona No razona Y me empieza a cantar Me canta así Así Biri biribamba Biri biribamba Biri biribamba Biri biribiri biribamba Biri biribiri biribamba Cada vez que no veo pasar Mi corazón hace biribiri bamba Mi amor siempre será tuyo Como la flor que me diste tú Cada vez que no veo pasar Mi corazón hace biribiri bamba Carcacha, poco a poquito No nos vayas, no nos vayas a dejar Cada vez que no veo pasar Mi corazón hace biribiri bamba Míralo, ahí está El chico del apartamento 512 Cada vez que no veo pasar Mi corazón hace biribiri bamba Baila 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 Homenajes a Selena Homenajes a Selena